Hoy te voy a hablar sobre la composición fotográfica. Te voy a explicar algunos trucos que puedes hacer para lograr que tus fotos tengan ese impacto que buscas. Si supieras que es solo cuestión de ajustar unas pequeñas cosas para que tu foto tenga ese wow. Quédate aquí, te voy a enseñar desde mi pantalla esos detalles de la composición fotográfica. Ok, estoy mostrando mi pantalla en Lightroom y tengo 13 fotos abiertas para mostrarles detalles de la composición. Hay muchos detalles y reglas de la composición. Algunos mencionan que son 10, otros que son 12, 13, 11, etc. Lo que les voy a explicar hoy es en base a la regla de los tercios. Es una regla súper utilizada porque es casi la base de la fotografía. Y yo sé que hay demasiadas reglas que son también importantes, pero ahorita te voy a mostrar el por qué siempre tu ojo está buscando en cómo balancear una foto. Y te voy a explicar aparte de lo que es la regla de los tercios, de lo que es posicionar al sujeto en uno de los cuatro puntos, en el tercio de la imagen. Pero aparte de eso, te voy a mostrar en algunos casos cómo ayudo a componer una foto más compleja buscando los elementos alrededor de la foto para que no solamente tengas un sujeto en un tercio de la pantalla y lo demás esté vacío. Siempre va a haber elementos alrededor de ti, más cuando trabajas en una boda. Siempre hay demasiados elementos, personas, objetos. Entonces, siempre busco la manera de que mi regla de un tercio esté compensada con algunos detalles que le van a dar vida y aparte que le van a dar la historia a mi foto. Entonces, el día de hoy, en estos detalles de la composición, te voy a explicar todo en base a la regla de los tercios. Claro, tengo por ahí otras que se refieren a la simetría, pero en su mayoría quiero que entiendas primero la regla de los tercios y que sepas utilizarla claramente, eficientemente. Y que sepas utilizarla eficientemente. Por ejemplo, tengo esta fotografía. Claramente, la opción aquí era colocar a mi modelo en un tercio de la foto. ¿Cómo yo decido en qué posición se ve mejor ella? Tan sencillo como esto. Estoy utilizando en el tercer plano, en el fondo tengo el hotel. Es un hotel en Dallas y la estoy posando afuera en la fachada. Entonces, yo en mi mente digo, ok, este hotel, este fondo no es simétrico. Yo cuando poso a alguien en medio, es porque lo demás, el fondo, lo que está en el tercer plano está simétrico completamente. Y porque no hay nada en el medio que distraiga. Entonces, es cuando yo decido que a esa persona la voy a colocar en el centro. Pero en este caso, es un diseño muy padre. No es simétrico. No estoy exactamente enfrente de la puerta y no estoy tomando la foto de frente del hotel. Así que tiene un diseño, no está centrado el diseño. Entonces, yo decido que mi modelo se ve mejor si lo coloco en esta parte de la fotografía, que es en el un tercio. Ahí está. Para que lo veas de manera más sencilla. Esto para mí crea un mayor impacto. Y mi regla siempre es que cuando tengo un sujeto en uno de los tercios de la fotografía, siempre lo tengo viendo hacia adentro de la foto. Si te das cuenta, ella está en este tercio, en el lado izquierdo, pero está volteando hacia el centro de la fotografía. Se vería muy raro que esté ella viendo o apuntando todo su cuerpo hacia allá. O tal vez, sí la puedo posar con su cuerpo viendo hacia acá, hacia afuera, pero su cara viendo hacia el centro de la foto. Claro, no te voy a decir que es una regla que siempre tiene que ser así. Puede haber excepciones de acuerdo a la situación. Pero en general, siempre va a lucir más cuando el sujeto está viendo hacia el centro de la foto. En esta otra foto, estoy también utilizando la regla de los tercios. Muy interesante en esta foto, como les comentaba, la regla de los tercios, pero siempre me ayudo de otros detalles para darle otro toque, otra historia a mi fotografía. En este caso, yo tengo este candelabro colgando del lado derecho. Así que mi opción más lógica era colocar a la pareja del lado opuesto, del lado opuesto dentro de la regla de los tercios en esta esquina. Y utilicé el candelabro para dar un balance perfecto para que se vea elegante la foto. Estoy contando una historia. No solamente es la pareja posada mostrando una foto de romance y una parte vacía en la foto de este lado. Entonces, estoy utilizando el candelabro para crear esa historia de romance. Todo está oscuro porque yo quiero contar una historia. Ellos están siendo iluminados, no por mi flash. Obviamente, los estoy iluminando con mi flash, pero para esta historia, los estoy iluminando con este candelabro. Entonces, es ahí en donde tú empiezas a contar historias de acuerdo a la composición. Aquí estoy utilizando los lados opuestos de la regla de los tercios. Ahora, en esta foto, de hecho, este es el mismo lugar que esta foto. Son las mismas escaleras, pero esta foto la tomé desde abajo. Y lo que quiero mostrar son las texturas, las formas. Si ven las formas, los círculos, es una escalera que va en espiral. Está súper interesante. Lo que quise hacer aquí es colocar a mi sujeto para así contar mi historia. Aquí esta fue una sesión de novia. Y lo mismo, la tengo colocada en una tercio de mi fotografía. Estoy haciendo un balance con este candelabro que está colgando del otro lado. Entonces, en este lugar encontré perfectamente el espacio en donde colocar a mi modelo. y lo encontré del lado derecho para que haga balance con el candelabro y que esté todo en armonía con esta figura de espiral. Son como unos óvalos los que estoy mostrando en la composición. Entonces, si ves, no hay lugares vacíos, no hay lugares que sobren. En este lugar donde no hay sujeto, estoy mostrando estas líneas, estas curvas. Entonces, estoy mostrando algo en este espacio en que está balanceando todo lo que tengo en la parte de arriba. ¿Ok? Es una manera de tomar en cuenta que no solamente voy a llenar en la regla de los tercios un solo espacio. Si tengo muchos elementos, puedo utilizarlos todos. Solo saber colocarlos en el lugar adecuado. Esta otra fotografía me gusta mucho porque aparte de estar utilizando la regla de los tercios, estoy contando una historia. Muchas veces llegamos a un lugar, esta es una casa que está en la playa, y es un lugar muy interesante. Y dices, ¿cómo puedo mostrar la historia de ese lugar? ¿Cómo puedo hacer saber a las personas en dónde estábamos? ¿Cómo les puedo comunicar que ese lugar era un lugar muy interesante, era una construcción de cierto tipo, estábamos en la playa? ¿Cómo? Si yo nada más poso a mi pareja en la parte de afuera y se ve el mar de fondo y ya, ¿pero cómo voy a hacer para que sepan que estamos en una cabaña muy bonita? Entonces, aquí es en donde entra la composición y el contar historias. Aquí yo lo que hice fue utilizar esa regla de los tercios, pero estoy utilizando los elementos de esta casa y los incluí en la historia. Entonces, a mi pareja la tengo hasta el fondo. Estoy mostrando lo que quiero mostrar. Estoy mostrando que es una casa en el mar y está atrás de ellos. Pero al mismo tiempo, como están a través de la puerta, yo estoy mostrando el lugar. Estoy mostrando el espejo. De hecho, esta foto está tomada a través de un espejo. Si ves aquí en esta parte, este es el marco del espejo. Acá también. Todo esto que está en primer plano es el espejo y es una lámpara. Entonces, aquí la importancia de contar las historias, siempre teniendo algo en primer plano, algo en la parte del medio y algo en el tercer plano, que es en este caso, bueno, en este caso los tengo a ellos, pero también tengo al mar. El mar sería el tercer plano. Bueno, ellos son el sujeto, lo importante de la foto y en primer plano tengo estos objetos que son parte de la historia. Entonces, nunca pasen desapercibidos esos elementos que hay en una locación. Aprendan a contar historias e incluye. Todos los objetos que veas son parte de la historia. Los puedes incluir en un primer plano. ¿Ok? Ahora, la foto siguiente también, clara muestra de un tercio de la foto y volvemos a contar la historia. Quiero mostrar lo elegante que es la recepción en donde ellos se casaron, la decoración, las flores, muy bonito. Entonces, lo que estoy haciendo es tener los arreglos en el primer plano. Están fuera de enfoque, pero ahí están y son parte de la historia. Aparte de utilizar este elemento, estoy utilizando la regla del tercio. La regla del desenfoque, de profundidad de campo, de los tercios. Entonces, estoy contando toda la historia con esta foto. Esto es también en una boda. En una boda vas a tener todas estas oportunidades para hacer este tipo de fotos. Y me gustaría que practicaras esto con poner, no solamente posar a la pareja, pero contar la historia del lugar en donde se encuentran. Ok. En esta foto que sigue, me gusta mucho. Quería yo hacer algo súper elegante, súper dramático. Mi clienta, mi novia, traía un espejo y quería una foto a través del espejo. Pero tenemos muchos elementos muy bonitos en este lugar. Tenemos el sillón. Este lugar está decorado con estilo victoriano. Entonces, yo quiero incluir los detalles para que, volvemos a lo mismo, para contar la historia a través de una foto. No solamente voy a tomar la foto de ella en el espejo, viéndose en el espejo. ¿Qué historia me dice eso? Es absolutamente nada. Es una, puede ser una foto muy impactante, muy padre. Ok. Si tú lo quieres, si la encuadras bien y dejas ver que ella se está viendo a través del espejo. Pero no va más allá. Recuerda que si eres fotógrafo de bodas, tienes que contar una historia. Incluso si no eres de bodas. Es una herramienta muy poderosa el saber incluir los elementos para contar historias. Entonces, aquí lo que hice fue irme a través de las escaleras, que de hecho es esta misma escalera. Yo estoy tomando a través de este barandal. Ok. Y ese sillón está aquí en la parte de abajo. Entonces, yo estoy aquí. Tomo la foto a través de los barandales que los tengo en primer plano. También para contar la historia. Estoy dando un toque como de que estoy espiándola. Entonces, ya es una historia diferente. La estoy espiando. Es un toque de misterio. Ella se está viendo en el espejo. Estoy mostrando el sillón. Estoy mostrando la iluminación perfecta que la luz está apuntando a su cara. No está apuntando al espejo. La iluminación está apuntando hacia ella. Y yo solamente estoy tomando la foto en el reflejo. Mi punto de enfoque es el espejo, por supuesto. Y para ser más detallada, es su ojo. Mi punto de enfoque está en su ojo. Y lo demás está desenfocado. Y si tengo este efecto borroso en el primer plano no es porque estoy utilizando una apertura de 2.8 que es mi favorita. ¿Ok? Entonces, ahí está. Otra manera de utilizar la regla de los tercios porque miren en dónde la tengo a ella, en el tercio. Pero aparte, estoy incluyendo otros elementos importantes que son contar historias, incluir elementos en primer plano, incluir elementos del lugar para contar la historia, como es el sillón, para que sepan un poco de en dónde estaba ella, qué estaba haciendo, en dónde estaba sentada, cómo era la decoración. Son cosas que te echan a volar tu imaginación. Ahora, en esta otra foto es cuando el novio se estaba arreglando. Sencilla, está en un tercio de la foto, pero aquí me interesa mucho platicarles. Yo vi este diseño muy elegante en el cuarto del novio, este triángulo. Se me hace algo súper interesante para componer estos elementos simétricos. No simétricos, pero estos elementos triangulares. Y aquí simplemente estaba la silla esta y no había absolutamente nada en este lugar. Entonces, lo que hice, voy a ponerlo en un tercio de la foto, pero quiero algo que haga un balance. Entonces, puse esta silla de este lado para que estuviera más balanceada mi foto. Entonces, tú siempre puedes jugar con los elementos y componer. Estás en una boda, las personas se están arreglando, pero no por eso vas a dejar que todo lo demás te controle. Tú puedes controlar la situación y arreglar de manera que tú puedas contar la historia que tú quieras. Entonces, en este caso, yo jale la silla para que mi composición quedara completa. Este es un ejemplo de simetría. Como les dije al principio, cuando tengo un fondo o simétrico, algo en el tercer plano que está muy simétrico y está armónico, me gusta poner a mi pareja en el centro, así como lo hice en esta foto y mi luz está apuntando desde el lado derecho para dar ese efecto de tercera dimensión, pero aquí lo que les muestro es la regla de la simetría. En esta otra foto, también, la regla de la simetría, aquí el novio se está arreglando en el mismo cuarto que les mostré. Ahora sí estoy utilizando estas líneas triangulares, estas líneas que están muy padres y me están ayudando en una a enmarcar a la persona y otra a utilizar la regla de la simetría. Se ve súper interesante. Y si ven cómo corté el cuerpo, no siempre tenemos que tomar esas fotos tradicionales de todo cuerpo completo, completamente centrado, no le corte los pies, etc. Tienes que dejar llevar tu imaginación y puedes romper las reglas. Rompiendo reglas vas a encontrar cosas nuevas que vas a descubrir que son más interesantes que una foto tradicional, como esta. Simplemente la foto es de la cintura para arriba del novio y lo que estoy mostrando mucho más son estas líneas, pero las líneas es lo que hace ver esta foto interesante porque le está dando un encuadre al novio, le está dando un lugar, está contándole historia de un lugar en donde él está y en donde él se está arreglando, es un lugar súper interesante, no es el típico cuarto tradicional, así que si encuentras estas líneas, estos objetos en las texturas, hay que buscar la manera de aprovecharla siempre. Este otro ejemplo, también utilizando como base la regla de los tercios, aquí obviamente tengo a la pareja, pero lo que yo lo que yo quise hacer en esta foto es complementar estas líneas que hay en las escaleras, si bien estas líneas es como de manera de serpiente, un poco curvas y me encantó esta perspectiva de las escaleras, entonces lo que hice fue posicionar a mi pareja de este lado al lado opuesto del candelabro, recuerden que hay que tomar en cuenta todos los objetos que veamos alrededor, yo estoy viendo mis escaleras, el diseño que cruza de un lado hacia otro y estoy viendo el candelabro, entonces tengo este lugar en donde puedo compensar y crear una foto muy interesante, así que puse mi pareja de este lado y si ponen atención, las sombras que yo le apliqué a mi foto no son las típicas sombras alrededor, si les comentaba a mi me gusta agregar sombras, lo que es el viñet alrededor de la foto para darle más atracción al sujeto, en este caso como mi línea está yendo de un lado, del lado derecho hacia el lado izquierdo, la composición es de un lado hacia otro, quiero que mantenga esa armonía, entonces al aplicar las sombras en todo este lado, las sombras siguen esa línea, las sombras van de aquí hacia allá y las sombras van de aquí hacia arriba, no es el típico círculo que le aplicas alrededor de sombras, es al contrario, yo estoy siguiendo las líneas y ese es otro punto que puedes tomar en cuenta para respetar la armonía de la foto, déjame te explico así, para que entiendas mejor, a lo que me refiero con las sombras es a esto, si ves estas partes oscuras de mi foto, yo las apliqué de esta manera, todo este espacio que estás viendo es en donde yo obscurecí la foto y lo hice de esta manera, ok, porque estoy siguiendo esta línea, esta línea, así que aprendan a seguir la simetría de la foto, la armonía, no hice en este caso esta manera de oscurecer siempre la foto, de agregarle ese viñet en las orillas, no hice esto en esta foto, entonces, mucho cuidado, no quiere decir que para todas las fotos va a aplicar esa sombra que le pones a todo alrededor de la foto, en esta vi que la foto tiene una forma diferente, una perspectiva diferente, corren líneas del lado derecho al lado izquierdo, de abajo hacia arriba, así que mis sombras van de la misma manera, de abajo hacia arriba y de abajo hacia arriba, ok, ok, en esta otra muy padre cuando tienes demasiadas líneas, está muy interesante, todas las maneras en las que puedes componer algo interesante, aquí lo que me llamaba mucho la atención es que cómo puedo crear triángulos en esta escena, si ven mis líneas se atraviesan del lado izquierdo al lado derecho de manera diagonal, entonces me apareció la manera perfecta de crear triángulos, aquí sale una línea, y creo mi otro triángulo hacia abajo, posicionando a mi pareja de este lado, estoy dando la sensación de que ellos están en un mundo donde es dominado por triángulos, ellos están completando ese triángulo en esta parte, de hecho si ven esta línea, ellos están dentro de este triángulo que tengo del lado derecho, entonces por eso esta foto se ve armónica porque estoy respetando, así como en esta foto respeto las líneas curvas con mis sombras, en esta foto respeto esas líneas rectas y esos triángulos que estoy formando en mi composición, así que ellos están en este pequeño triángulo que está en la derecha y de esa manera hago lucir todo lo demás de la foto que realmente esto es el techo, esto es el techo de este lugar y estoy mostrando la composición, qué elegante se ve toda esta arquitectura y ellos no distraen más bien están creando un balance en la foto y ellos también se ven importantes porque están posicionados en el lugar adecuado en esta otra foto y de hecho es la misma pareja aquí también lo que cree es exactamente lo mismo esa sensación triangular esta es una pared es una pared común y corriente es una pared que está derecha lo que yo hice fue mover mi cámara hacia un lado rotarla lo que hice fue esto en cámara no en composición en cámara la di mi foto y así di el efecto de las de las ramas de estar inclinadas hacia el lado izquierdo si ven tengo esas líneas rectas y todo lo que ven aquí todas estas ramitas están hacia el lado izquierdo están inclinadas es como si estuviera cayendo sobre ellos entonces eso ya le quita lo tradicional a la foto miren por ejemplo si lo hubiera tomado así todo derecho es algo muy ordinario es una pared ah si los puse ahí recargado en la pared de que está cubierta de de pasto y ya entonces lo que hice romper con esa regla crear crear algo contar una historia así que vamos a contar historias manipulando nuestra cámara y manipulando las líneas así que lo que hice fue mover mi cámara hacia un lado y de esta manera estoy creando como un efecto de cueva están encerrados están siendo cubiertos por toda esta textura y recuerden siempre tengo algo aquí en primer plano si ven para que no se vea un espacio tan grande y tan vacío entonces tengo aquí mi primer plano que está fuera de foco y en el fondo los tengo a ellos con unas líneas muy padres semicirculares que los están cubriendo a ellos y que los están de alguna manera enmarcando y tengo una luz atrás de ellos y en esta última foto es para mí súper importante terminar con esta foto para que no se olviden de que siempre va a haber demasiados elementos alrededor de tus sujetos esta es una boda y empezamos tomando los retratos aquí en la puerta principal de esta recepción entonces lo que les quiero mostrar con esta foto tú puedes tomar fotos y poner a la pareja en donde tú quieras no importa que haya demasiados elementos siempre y cuando hay que saber en donde posicionar a la pareja y me estoy refiriendo a que atrás de ellos tengo una columna y tengo una palmera entonces el error que veo mucho, mucho, mucho es que siempre posicionan a la pareja exactamente en frente de la columna a lo que me refiero es que su cabeza siempre la ponen en frente de algún objeto y eso es un error gravísimo aquí estoy tratando de como quiera hacer funcionar mi foto hacer que salga bien y lo que hice fue poner a mi pareja exactamente sus cabezas que queden entre estas dos columnas así no voy a ver que a Reagan la novia le sale una palmera no lo voy a hacer como que le está creciendo una palmera de su cabeza entonces siempre siempre hay que ver en donde tenemos las cabezas de los sujetos y si hay algún espacio libre es ahí en donde los podemos poner y aquí es lo que yo hice traté de buscar un balance porque quiero mostrar la textura del techo es muy elegante este lugar quiero mostrar la entrada porque vuelvo a lo mismo estoy contando una historia quiero mostrar en donde están en donde están ellos ellos invirtieron demasiado dinero en esta recepción que está súper elegante y a la hora de ir a tomarles retratos yo quiero mostrar en donde están ellos para que ellos recuerden la historia del lugar y les traigan memorias recuerdos muy bonitos entonces claro también voy a voy a tomar retratos de ellos en acercamientos para que veas aprecies su cara para que aprecies los close ups de sus manos etcétera pero también voy a hacer esos retratos en donde yo voy a mostrar todo el panorama y toda la historia para que recuerdes que pasaba en ese lugar entonces como les digo y les repito siempre vamos a tener lugares súper saturados pero es cuestión de buscar la posición correcta de la pareja en donde no tengamos nada detrás de sus cabezas para que no se sienta incómoda esa foto entonces aquí lo que hice fue utilizar este espacio que era en donde ellos querían una foto y los posicioné en medio de esas dos columnas así dejando sus cabezas libres y contando la historia del lugar en donde se encontraban entonces este es un detalle muy importante que quiero que tomen en cuenta porque he visto demasiadas fotos en donde hay elementos detrás de las cabezas de las parejas cuando fácilmente pudiste moverlos un paso para atrás para la derecha o para la izquierda para evitar esa composición visual incómoda entonces aquí te lo dejo básicamente te expliqué lo que es la regla de los tercios y cómo ayudar a contar historias agregando otros elementos a tu composición espero que te guste empiece a aplicar estas reglas porque sé que vas a mejorar demasiado tus fotografías cuando apliques estos cambios mándame una foto mándame un mensaje aquí en este video de YouTube y hasta puedes subir tu foto en los comentarios para yo verla y que todos podamos aprender también muchas gracias por estar conmigo que tengas un buen día y hasta la próxima chao espero que estos detalles te sirvan para crear mejores fotos recuerda que hay muchísimos más detalles que tomar en consideración para crear una foto impactante pero para cuestiones de este video quiero mantenerlos cortos para que tú los puedas aprovechar al máximo en futuros videos te explicaré muchos más detalles diferentes que puedes aplicar a tus fotos para seguir obteniendo esos resultados magníficos y tener esas fotos que causan el wow déjame tus comentarios dame like suscríbete y hasta la vista